El Perú tiene un alto nivel de vulnerabilidad y exposición a peligros por fenómenos naturales e inducidos por la acción humana. Por eso, las entidades públicas, en todos los niveles de gobierno, son responsables de la implementación de la política y el Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, que buscan reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio. Todas las entidades públicas, como ministerios, organismos públicos, empresas prestadoras de servicios de saneamiento, gobiernos regionales, locales y universidades, provee información al CENEPRED y al INDECI para la evaluación de estos instrumentos y sus avances. El aplicativo ENAGER es una herramienta de recopilación de información de la gestión del riesgo de desastres en todos sus procesos. Cada entidad del Estado deberá registrar la información lograda y también las limitaciones que han tenido en la implementación de cada uno de los procesos. Este registro de información nos permite contribuir a la adecuada toma de decisiones para la reducción de la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida. Este proceso de monitoreo, evaluación y supervisión es importante para el avance en el proceso de implementación de la política y plan nacional de gestión del riesgo de desastres. El PNUT es un aliado estratégico que nos permite promover y tener llegada a nuestras entidades públicas a nivel nacional. Las municipalidades como miembros integrantes del sistema tienen la responsabilidad de ejecutar los procesos de gestión del riesgo de desastres de acuerdo a nuestras competencias en nuestros territorios. Es crucial que podamos aportar con información clave para un monitoreo y evaluación que incluyan a todas las perspectivas y voces del país. Todos los responsables deben participar del registro, lo cual contribuirá a la reducción de la vulnerabilidad de nuestra población y al desarrollo del país. Por entidades públicas que evidencie sus avances en la gestión del riesgo de desastres. Por un futuro mejor.